El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha inaugurado el XIII Congreso Estatal de Inspectores de Educación, que reúne durante tres días en el Paraninfo de la Magdalena a 260 inspectores venidos de toda España, bajo el lema Mirando al Futuro Educación e Inspección. Agradecer a los inspectores el servicio que realizan en pro de la calidad de la educación en Cantabria y luego también transmitirle algunas reflexiones personales que yo las he concretado en tres líneas. En primer lugar, que sean promotores de formación en el profesorado. En segundo lugar, que sean agentes de calidad, es decir, que se impliquen en los objetivos alcanzar por los centros educativos. Y en tercer lugar, que sean defensores de la dignidad. En todos los conflictos que la inspección tiene que resolver, siempre hay personas implicadas, bien sean profesores, equipos directivos, alumnos, padres, que siempre tengan en esas oportunidades en mente que las familias, los profesores y los alumnos esperan que resuelvan los problemas con profesionalidad, pero también con empatía. SERNA ha recabado la colaboración del servicio de inspección en un momento de cambio del modelo del sistema educativo que con la LOMCE busca mejorar su eficiencia y calidad. Han intervenido también en la sesión inaugural Lorenzo Capellán, presidente de la Federación ADIDE, y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Sánchez. El tema central del Congreso Estatal de Inspectores, que por primera vez se reúne en Cantabria, es elaborar la mejor hoja de ruta para el futuro, según Isabel Arias, presidenta de Adide Cantabria. En este decimotercer Congreso de Inspectores de Educación lo que pretendemos es reflexionar sobre la nueva perspectiva del cambio legislativo que tenemos que desarrollar de ahora en adelante y cómo eso va a influir en nuestro trabajo. Como ha dicho el consejero de Educación, pretendemos ser una inspección de calidad y por lo tanto tendremos que ir adaptando nuestro trabajo a esta nueva resolución legislativa. ¡Gracias!